. Una nueva mala noticia para Juan D'Artes, fue desvinculado de una ONG. . Tras la denuncia de Telma Fardin, la vida de Juan D'Artes cambió completamente, pasó de ser una persona respetada en Nordelta a ser abucheado y debido al tenso clima social que se vivía decidió irse a Brasil por un tiempo. . . En ese contexto, hubo otra consecuencia, el actor fue desvinculado de la ONG que apadrinaba Proyecto Solidario Tigre. . Las autoridades de la misma decidieron desvincularlo a raíz de la polémica. . . D'Artes fue padrino durante tres años consecutivos. . . Sin embargo, al hacerse pública la primera denuncia de Calo Rivera a principios del 2018, hablamos con él y acordamos que lo más conveniente por el bien de Proyecto era que él se alejara hasta que se aclarara la situación. . 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 Y, finalmente, hace unos días apareció el testimonio de Thelma Fardín. Y más a mí, que he pasado tantos momentos con él, con su mujer y con sus hijos. La misión que cumplían era ayudar en los comedores del Partido de Tigre. Tartes realizaba donaciones y prestaba su imagen para prestaban los spots publicitarios. Con el tiempo se abocaron también a las adicciones. Es por ese motivo que Rossi escribió al libro, Adicciones, un camino con salida, dedicado al artista entre otras personas que colaboraban. En el libro hablo de Dartes y su familia, porque yo los vía muy frecuentemente. Y esto fue un shock. Pero nosotros seguimos trabajando como siempre. Ahora le dimos otro rumbo a la organización. Y, aunque sin padrino, seguimos adelante, cerró Pablo. Recordemos que el intérprete de origen brasilero, no solo fue denunciado públicamente por Fardín. Calu Rivero lo acusó de acoso, cuando trabajan juntos en la novela Dulce Amor, en el año 2012. A esa lista se añaden Natalia Juncos y Ana Coaxi, quienes también declararon que el intérprete se propasó con ellas durante los rodajes. También surgió el rumor de que la misma suerte habría corrido Janaya Neira, aunque la peruana no lo confirmó ni lo negó. Tras la denuncia de Telma Fardín, la vida de Juan Dartes cambió completamente, pasó de ser una persona respetada en Nordelpa a ser abucheado y debido al tenso clima social que se vivía decidió irse a Brasil por un tiempo. En ese contexto, hubo otra consecuencia, el actor fue desvinculado de la ONG que apadrinaba Proyecto Solidario Tigre. Las autoridades de la misma decidieron desvincularlo a raíz de la polémica. Tartes fue padrino durante tres años consecutivos. Sin embargo, al hacerse pública la primera denuncia de Calo Rivera a principios del 2018, hablamos con él y acordamos que lo más conveniente por el bien de Proyecto era que él se alejara hasta que se aclarara la situación. Hasta ese momento, él hablaba de una difamación mediática, explicó Pablo Rossi, presidente de la organización, en diálogo con Teleshow. Y continuó explicando, pero después se comenzó una seguidilla de denuncias por parte de otras actrices, Anita Coaxi y Natalia Juncos, por lo que no volvió a padrinar a la organización. Y, finalmente, hace unos días apareció el testimonio de Telma Fardín. Luego reveló, nosotros quedamos a Céfalos de padrino, por decirlo de alguna manera, pero esto nos duele mucho a todos los que lo conocíamos. Y más a mí, que he pasado tantos momentos con él, con su mujer y con sus hijos. La misión que cumplían era ayudar en los comedores del partido de tigre. Tartes realizaba donaciones y prestaba su imagen para prestar a los spots publicitarios. Con el tiempo se abocaron también a las adicciones. Es por ese motivo que Rossi escribió al libro, Adicciones, un camino con salida, dedicado al artista entre otras personas que colaboraban. En el libro hablo de Dartes y su familia, porque yo los vía muy frecuentemente. Y esto fue un shock. Pero nosotros seguimos trabajando como siempre. Ahora le dimos otro rumbo a la organización. Y, aunque sin padrino, seguimos adelante, cerró Pablo. Recordemos que el intérprete de origen brasilero, no solo fue denunciado públicamente por Fardin. Calu Rivero lo acusó de acoso, cuando trabajan juntos en la novela Dulce Amor, en el año 2012. A esa lista se añaden Natalia Juncos y Ana Coaxi, quienes también declararon que el intérprete se propasó con ellas durante los rodajes. También surgió el rumor de que la misma suerte habría corrido Janaya Neira, aunque la peruana no lo confirmó ni lo negó. Tras la denuncia de Telma Fardin, la vida de Juan Dartes cambió completamente, pasó de ser una persona respetada en Nordelta a ser abucheado y debido al tenso clima social que se vivía decidió irse a Brasil por un tiempo. En ese contexto, hubo otra consecuencia, el actor fue desvinculado de la ONG que apadrinaba Proyecto Solidario Tigre. Las autoridades de la misma decidieron desvincularlo a raíz de la polémica. Dartes fue padrino durante tres años consecutivos. Sin embargo, al hacerse pública la primera denuncia de Calu Rivera a principios del 2018, hablamos con él y acordamos que lo más conveniente por el bien de Proyecto era que él se alejara hasta que se aclarara la situación. Hasta ese momento, él hablaba de una difamación mediática, explicó Pablo Rossi, presidente de la organización, en diálogo con Teleshow. Y continuó explicando, pero después se comenzó una seguidilla de denuncias por parte de otras actrices, Anita Coaxi y Natalia Juncos, por lo que no volvió a padrinar a la organización. Y, finalmente, hace unos días apareció el testimonio de Telma Fardín. Luego reveló, nosotros quedamos acéfalos de padrino, por decirlo de alguna manera, pero esto nos duele mucho a todos los que lo conocíamos. Y más a mí, que he pasado tantos momentos con él, con su mujer y con sus hijos. La misión que cumplían era ayudar en los comedores del Partido de Tigre. Tartes realizaba donaciones y prestaba su imagen para prestaban los spots publicitarios. Con el tiempo se abocaron también a las adicciones. Es por ese motivo que Rossi escribió al libro, Adicciones, un camino con salida, dedicado al artista entre otras personas que colaboraban. En el libro hablo de Dartes y su familia, porque yo los vía muy frecuentemente. Y esto fue un shock. Pero nosotros seguimos trabajando como siempre. Ahora le dimos otro rumbo a la organización. Y, aunque sin padrino, seguimos adelante, cerró Pablo. Recordemos que el intérprete de origen brasilero, no solo fue denunciado públicamente por Fardin. Calvo Rivero lo acusó de acoso, cuando trabajan juntos en la novela Dulce Amor, en el año 2012. A esa lista se añaden Natalia Juncos y Ana Coaxi, quienes también declararon que el intérprete se propasó con ellas durante los rodajes. También surgió el rumor de que la misma suerte habría corrido Janella Neira, aunque la peruana no lo confirmó ni lo negó. Tras la denuncia de Telma Fardin, la vida de Juan Dartes cambió completamente, pasó de ser una persona respetada en Nordelta a ser abucheado y debido al tenso clima social que se vivía decidió irse a Brasil por un tiempo. ¡Gracias!